¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 tú eres la reina tú eres la reina cóca yno sobre serrás ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, te merecen tus costales! ¡Ay, por tu barrio, tu barrio entero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, y eres la reina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Música 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 Bueno, ahora va a ver. ¿Está aquí? Vamos a pasar a su casa. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el improvements. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Mira con qué angustia te buscábamos tu padre y yo. Dulce nombre de María, alzamos nuestro corazón hacia ti para que tu amor nos mueva a buscar sinceramente a Jesús. Enséñanos a buscar a Jesús, a buscarte en el mismo amor que tú. Enséñanos a buscarle como a único bien nuestro. ¡Vera! Te voy a pedir un favorito. Tenemos aquí delante a un costalero que está con nosotros desde el momento. Y por desgracia, los médicos no lo han tirado. Ya no pueden salir con nosotros. Ese fue aquí. Entonces va a darle y le ha llamado, ¿vale? ¡Vera! 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 No, porque goboles, todo por el guagolín. Ahí está él. ¡Vぞ, por el guagolín! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.